Sí, es la última vez que voy a venir como gobernador a la ciudad de Firmat, pero como lo hice todas las veces anteriores, para poner en marcha proyectos nuevos o para recorrer o inaugurar obras ya concretadas, en este caso hemos recorrido y dejado inaugurado un canal muy importante, una obra de casi 3 kilómetros que resuelve problemas de inundaciones en el casco urbano de la ciudad y por otro lado visitando las obras ya concretadas en este barrio centenario, un barrio Fonavi con más de 30 años de antigüedad, donde como ocurre en todos los barrios Fonavi, el deterioro de los techos, de las instalaciones, de los espacios comunes van perjudicando la calidad de vida de la gente, así que se hizo una intervención integral, como ustedes ven, prácticamente dejándolo como nuevo, quizás mejor que como estuvo originalmente, no solamente con la pintura de los edificios, sino también recuperando el espacio público, mejorando las instalaciones, los techos, las filtraciones, así que bueno, quedan los edificios como nuevos, es parte de toda la gran intervención que estamos haciendo en toda la provincia de Santa Fe, en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades. Bueno, como hoy lo dijiste, es una obra histórica, es una obra importante, como bien lo recalcó Leonel en el discurso, es una obra que parte del Plan Urbano Ambiental Firmat, un plan donde participaron todos los ciudadanos de la ciudad, y de ahí salió este proyecto, de ahí fue presentado a la provincia, y bueno, gracias al acompañamiento de la provincia, pudimos terminar la primera etapa, que es el canal que se construyó a lo largo de la Ruta 93, con trabajos complementarios como el canal Juan Manuel de Rosa, el canal en el área industrial, el albañal en la calle Yrigoyen, y bueno, estamos con la segunda etapa ahora, no paramos acá, sino estamos ya aprobando en el Ministerio de Infraestructura de la provincia, la segunda etapa, ya está aprobado el trazado del canal, y estamos elaborando el proyecto ejecutivo para poder después llamar a licitación, y poder terminar esta segunda etapa que va a proteger a los barrios Nadal, La Hermosa y Fredrickson también.